Belén Esteban Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy vamos a hablar de retos de lectura, obviamente Y bueno, creo que es la primera vez que hago un vídeo así en el canal porque no... hasta el año pasado no me apuntaba a retos de estos de buscar premisas, leer libros acordes a ellas y todas estas cosas entonces el año pasado sí que me apunté a varios y este año también me he apuntado así que quería traeros este vídeo para hablaros un poquito de los retos que cumplí el año pasado o de los que no y los que me he apuntado para este yo normalmente solo me apuntaba al reto de Goodreads de leer X libros durante el año y eso es lo que yo me proponía pero a raíz del año pasado pues la cosa ha cambiado y la verdad es que me gusta así que quiero dejar claro que yo no suelo leer libros para rellenar esos retos sino que leo libros que me apetece leer o lo que sea y entonces después veo si pueden rellenarse esos huecos o no aunque este año sí que lo voy a cambiar un poquito y el año pasado como estaba a puntito de terminar un reto, de cumplirlo me faltaban un par de premisas pues sí que leí acorde a ellas para poder cumplirlo pero bueno, no sé si me estoy leando, espero que me estéis entendiendo la cosa es que os voy a contar un poquito primero cómo me fue el año pasado y luego ya hablamos de este año el año pasado en el reto de Goodreads me propuse leer 80 libros que es más o menos lo que me vengo proponiendo siempre y leí 89 así que lo superé de largo y la verdad es que estoy súper contenta porque creo que nunca o sea, sí lo había superado otros años pero no con tanta diferencia lo que me hizo muy feliz, aún así este año me he vuelto a proponer los mismos 80 por si acaso entonces el reto de Goodreads completado luego me apunté a un reto que era 12 Books Challenge en Instagram que tú, bueno, ponías una historia y la gente te proponía libros para leer 12 libros para leer durante el año y pues uno al mes de los que me propusieron no leí absolutamente ninguno soy así de desastre y el caso es que he decidido que ese reto va a pasar a este año así que luego os diré los libros que me propusieron en 2021 para leer en 2022 que no cumplí y que voy a leer en 2023 o lo voy a intentar por lo menos luego os hablo de él entonces me apunté a varios retos os voy a contar primero me apunté al de 20 Books for 2022 de respirando frases no lo he cumplido cumplí 5 premisas de 20, claro, si eran 20 Books de 20, así que fatal pero bueno, como os digo, no estuve mirando a ver si lo cumplía o no lo cumplía luego me apunté también al reto de las estaciones de Belén de todo lo que leo y lo dejé por imposible solo leí para una premisa de la estación de primavera así que fatal supongo que sí que si miro podría haber completado alguno más pero no lo he mirado y además como era un reto que había que cumplir por estaciones pues vale, fatal no pude así que nada esos son los que me apunté sí que me apunté también a alguno de estos que son como en Instagram plantillas y tal pero esos tampoco me he fijado si los he cumplido o no así que vamos con los que sí cumplí me apunté al reto de Love for Romance de mi rinconín de lectura de Vero y lo cumplí completamente este es el que os digo que al final me faltaban un par de libros para completar las premisas y son los últimos que leí durante el año entonces en enero proponía Clean Romance y yo leí escrito en las estrellas de Raquel Silva en febrero había que leer un retelling este reto es por meses tú tienes que leer el libro durante el mes de enero o en los posteriores no puedes adelantar libros antes de que haya llegado el mes de esa premisa no sé si me explico pero bueno en febrero había que leer un retelling yo leí La guarida de León de Christine Fijan en marzo un libro ambientado en España y yo leí Pararía el mundo de Irene Romo en abril una comedia romántica y leí El amor está de moda de Arwen Gray en mayo protagonistas de diferente clase social y leí Tornado de Ada K. Soler en junio un gay romance y leí Una historia de amor épica de Keisen Kalender en julio una autora nacional que ya he nombrado unas cuantas pero bueno leí Juntos somos magia de Ariane Martín en agosto un libro viejuno hasta 1999 y esta es una de las premisas que me faltaba cuando ya estaba acabando el año y leí La abadía de Northanger fue de los últimos libros que leí como digo Septiembre Highlanders me pasó lo mismo y leí Te acuerdas de Maquena de María Ferrer Palleras que de hecho os hablé de los dos libros en el último wrap up en el de diciembre en octubre había que leer Una romántica paranormal o fantasía y leí Entre nosotros de María Evans y en noviembre uno de los plotas es Padre soltero viudo leí Tú de menta y yo de fresa de Olivia Arday y en diciembre había que leer Un libro ambientado en Navidad y leí Salvar la cabalgata de Laura Tárraga así que reto completado y yo muy contenta creo que este año no lo voy a hacer por lo menos no ha subido entrada pero me gustó muchísimo luego me apunté al reto de No todo es romántica de Codiciando Libros 94 y había que leer pues por premisas había que leer un libro histórico leí Ponte en mi piel de Malira una autora de España leí Involución de Noelia Rodríguez uno que no estuviera ambientado ni en Estados Unidos ni en Europa y leí Distance Promesas Rotas de Bea del Instagram de The Shire of Books que está ambientado en Australia o Nueva Zelanda Australia creo que es luego un autor o autora leído por primera vez leí Toastown a mi corazón de Scarlett Butler un libro de más de 500 páginas leí El Evangelio del Mar del Mar del Mal de Patrick Graham un thriller leí No Salgas de Noche que ahora no me acuerdo de quién es la autora pero os dejo la portada por aquí un clásico La Historia Interminable de Mishael Ende de prelectura una ópera prima que es el primer libro de una autora leí La Sombra de Nosotros de Susana Quirós y un fin de serie o saga y leí Mansur que es el tercer libro de la trilogía de Poseidon de la trilogía de Elohim de María Evans así que otro reto completado súper contenta luego también me apunté al bingo literario de Sheila de Sheila de Frutos que os subí un short con las premisas que cumplí y los libros que leí para el reto pero os lo voy a decir también aquí y las premisas eran un libro que te inspire y elegí La Historia Interminable obviamente son libros que me han valido para ver diferentes retos como comprenderéis un libro romántico escrito en las estrellas un libro con serie o peli leí la novela de Regreso al Futuro un libro con flores en la portada El mundo que soñamos juntos de Rocío Mañana un autor nuevo Susana Quirós maravillosa un libro publicado este año Una Historia de Amor Épica un libro largo El Don de la Salamandra de Laura Collado un libro pendiente de hace mucho La Guarida del León llevaba en mi casa años y años desde que salió yo creo un libro con magia El Retorno de la Oscuridad de Rocío Cervera maravillosa saga tienes que leerla un libro de una saga El Caso Hermón que leí los tres de hecho de la trilogía Un libro ambientado en el futuro Proyecto Minad y un libro corto Amor al primer fonema aquí tenía varios también podía haber puesto el de Tu de Mentallo de Fresa pero bueno por poner uno distinto que no había salido los otros retos y el reto completado y estos son los retos que completé entonces vamos con los que me he propuesto para este año como digo voy a leer los 12 libros que me recomendaron y que no leí y las recomendaciones fueron si tenéis alguno de estos avisádmelo y los leemos juntas así no se me olvida o no me lo dejo sin leer vale son Corazón de Tinta de Cornelia Funke Quieres apostar de María Ferrer Payeras me alegro mucho de haber leído el de Te acuerdas de Maquena porque así ya sé que la autora me gusta un montón y este lo leeré con muchas más ganas Wallet de Mara B. Martín Nueve reglas que romper para conquistar a un no sé quién de Sarah McLean otra autora que me apetece conocer que no conozco no he leído nunca Se busca novio de Alexis Hall El jinete de bronce de Paulina Simmons La evolución de Carpurnia Tate de Jacqueline Kelly Mi dulce niña de Romy Haufman de hecho este estuvo barato en Kindle y me lo compré para el reto y ya veis que no lo he leído La chica que viajó de SSG Danvers La chica que se llevaron de Charlie Donlea Uno como los demás de Pintina Cuneo y El juego de la corona de Evelyn Sky Aquí hay algunos que sé que están en el biblio otros que como digo me compré porque estaban baratos en el Kindle y otros que ya me buscaré la vida para leerlos o aprovecharé el Kindle Unlimited o lo que sea Estos son los 12 libros que me propusieron como digo en 2021 para leer en 2022 y no leí y voy a leer este año Como digo si tenéis alguno decírmelo y lo leemos juntos si os apetece Y ahora voy con los otros retos a los que me he apuntado Como os he dicho en Goodreads voy a leer 80 libros creo que os lo he dicho bueno me he puesto de reto 80 libros como el año pasado Y bueno en la iniciativa de Fanny de Locura Conjunta que es una iniciativa que lleva ya varios años y que hacemos lecturas conjuntas hemos realizado este año un reto hemos propuesto un reto cada una de las personas que les apeteció participar propuso una premisa para leer han salido un total de 30 y pico 36 concretamente y bueno son bastante variadas y es el reto que quiero cumplir me pasa un poco como a Estefanía que ya también lo dijo en su vídeo de retos es el reto que quiero cumplir sí o sí y además todas las premisas no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré pero yo lo voy a intentar al final 36 libros es algo que yo puedo conseguir leer así que perfecto y bueno las premisas os voy a decir las premisas y en las premisas los libros que me he propuesto para leer porque también hemos hecho un grupo en Goodreads hemos hecho listas para tener en cuenta para las premisas y todas estas cosas entonces la primera premisa es Fake Dating o Falso Romance y voy a leer La Hipótesis del Amor de Alex Hathaway a ver voy a leer si de casualidad leo otro libro que concuerda con una premisa pues lo añadiré pero estos son los que en principio quiero leer para esas premisas luego una novela pistolar aquí no sé cuál voy a leer porque la que se me ocurre es Drácula pero la he releído 80 veces no me apetece volver a bueno siempre me apetece leer Drácula pero me gustaría alguna que fuera nueva en las que me faltan si sabéis de algún libro que pueda leer pues decídmelo aunque como digo está en la lista pero bueno Clean Romance es otra de las premisas este la he dejado en blanco porque pues no sé qué libro será Clean Romance pero es posible que lea más de uno así que aquí el primero que lea lo meteré Enemies to Lovers y me ha apuntado El aire que respira de Vicky Tiny y Seth Cherry que es un libro que le tengo ganas desde que salió y todavía no he leído y creo que me lo cogí en digital que estaba barato además ahora va a salir nueva edición Friends to Lovers y me ha apuntado Nosotros en la Luna de Alice Kellen que lo tengo pendiente desde hace un montón y le tengo muchísimas ganas un libro con dragones y voy a leer La maldición de las musas de Javier Ruescas que es el final de la trilogía esta que él ha vuelto a sacar como biología y así pues ya lo leo y lo termino Un retelling y leeré El espíritu del espejo de Eria que le tengo muchísimas ganas Un libro de viajes en el tiempo y vamos a leer 22.11.63 de Stephen King en el club de lectura de Belén así que me viene perfecto Un libro publicado entre 1950 y 1999 y leeré Tiburón de Peter Bentley que me lo compré en una tienda de segunda mano y quiero leerlo Un protagonista asil militar fuerzas especiales etcétera y voy a leer Corazones de acero de María José Tirado que también me lo cogí baratito en digital y es un libro que también tengo muchas ganas además me flipo a la portada porque me parece un póster de película Luego un romance paranormal que aquí creo que va a ser bastante sencillo que lo pueda rellenar pero todavía no sé con qué libro Un libro de mitología que voy a leer Circe de Madeleine Miller tiene que ser mitología real una mitología que se haya inventado alguien para fantasía Un libro ambientado en Navidad leeré La casa de los enigmas de Alexandra Benedict que lo quería haber leído el año pasado a finales de año y no he podido Un protagonista LGTBI aquí podía apuntar muchos pero voy a apuntar un libro que le tengo muchísimas ganas que me han hablado maravillas de él y es La casa en el mar más azul de TJ Klum Un thriller o una romántica con suspense y leeré Mi dulce niña de Romy Hausman que me sirve para el reto de los 12 libros que me propusieron Una novela negra nórdica leeré Feliz año nuevo de Malin Sten que es el libro que he sorteado últimamente en Instagram Un libro ambientado en Universidad Academia Escuela leeré Mi mundo en tus ojos de Abril Camino este porque lo pone en la lista se supone que está para esa premisa pero no lo sé Una novedad de 2023 ya veré cuál leo Un libro de erótica romance erótico este ya leído ha sido Fuimos los Fuimos los Fuimos dos de Belén Franco es uno del primer libro que he terminado en el año bueno o el segundo así que esta premisa ya está lista y además bien porque yo la era óptica ya sabéis que leo poca Un libro de vampiros esta fue la premisa que yo propuse obviamente y voy a ver si consigo leer por fin el pasaje de Justin Cronin lo que pasa es que es que está en un tocho que me da miedo ponerme con él bueno Un libro de histórica y creo que voy a leer Asur de Francisco Narla que lleva muchísimo tiempo en mi estantería también pero es que también es bastante gordito a mí me da un poco de miedo porque yo la histórica pero bueno ese es el que tengo apuntado un autor latinoamericano y leeré Díselo a la luna de Violeta Boy que es de los últimos libros que me llegaron en el año un libro con brujas o sectas y leeré Una bruja en el tiempo de Constance Sayers que lo cogí en digital baratito un personaje deportista creo que aquí podía ser secundario y quiero espero poder leer Quiero vivir en voz alta de Susana Herrero que me muero de ganas de leer sus últimos libros que ha sacado un libro con música o baile y leeré La noche que paramos el mundo de Alexandra Roma que es la biología la tengo completa y quiero leerla ya de una vez un libro autopublicado aquí podría poner millones pero he puesto uno que estoy leyendo ya y es Mi destino salvarte de Belén Márquez que me está gustando mucho un personaje importante elfo me ha apuntado Un encantamiento de cuervos de Margaret Rogerson también lleva pendiente mi estantería Tiempo un libro premiado y me ha apuntado Hacia las estrellas de Mary Robinette Coward que es otro de esos libros que me compro baratos en kinder y ahí se quedan porque luego no me acuerdo y de hecho tengo el segundo creo que es en papel un libro con reencuentro y aquí he apuntado porque está en la lista del Goodreads Cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez es un libro que estoy leyendo ya voy por el 70% y yo de momento reencuentro no he visto si veo cuando acabe el libro que no hay reencuentro realmente pues lo avisaré en el grupo y lo quitaré de la premisa pero bueno de momento reencuentro no habido Un romance histórico en España no he apuntado ninguno ya veremos cual leo Un libro de Agatha Christie voy a leer El misterio de la guía de Ferrocarriles lo vamos a leer en el Club de Belén de todo lo que leo ya lo vamos a empezar de hecho Terminar una biología o trilogía pues aquí no he apuntado ninguno pero tengo muchas para terminar Un libro con una mascota o animal que sea importante de la trama aquí pues cuando lo lea lo sabré de momento pues no sé que libros tienen animales una relectura puede que aquí sea El príncipe cruel porque tengo muchas ganas de releerlo para poder continuar con la trilogía me pasa lo mismo con Cenizas de Isa J. Vic pero ahí ya tendría que releer primero y segundo y bueno que no es complicado yo que lea relectura lo curioso es que todos los que quiero releer son primeras partes que luego no me viene bien para otro reto de hacer hablar pero bueno Un libro pendiente de hace mucho aquí pues tengo millones así que cualquiera me puede valer y un libro con deficiencia física o psíquica y he apuntado Una maldición oscura y solitaria de Bridget Kemmer que este es el libro que es la premisa que más problemas me puede traer me trae por así decirlo porque no sé muy bien uno de deficiencia psíquica o física que entraría aquí pero bueno este creo que el personaje es ciego o sordo o algo por el estilo así que es el que me vale y es el que quiero leer así que bueno este es el reto de locura conjunta muchas premisas ya veis pero me gusta y luego me ha apuntado a tres retos que ha propuesto Belén de todo lo que leo porque va a elegir muchas de las lecturas conjuntas del club en función de sus retos entonces yo me los he apuntado si los cumplo bien y si no los cumplo pues también es reto Leo Romance Leo Fantasía y Leo Misterio así que bueno os leo os leo os digo las premisas del reto del Leo Romance creo que hizo vídeo en el canal si lo hizo os lo dejaré en la i para que le echéis un vistazo y bueno pues eso la primera premisa del reto del reto Leo Romance protagonista Highlander ambientado en Escocia aquí no me he apuntado a ningún libro porque también depende de los que te lo ponga ella segunda premisa historia ambientada en la regencia o época victoriana luego uno ambientado en Asia protagonista su autor asiático luego un libro perteneciente a una serie o saga un libro ambientado en el oeste un romance paranormal ya veis que hay muchos que me servirían para varios retos una comedia romántica actual una romántica de suspense o misterio un autor nacional o de habla hispana un libro ambientado en España un libro ambientado en cafetería biblioteca o club de lectura y un libro ambientado en navidad aquí además van a leer mi libro en su club de lectura lo que me hace super feliz y entonces pues me lo añaden creo que en la de autora nacional yo me tendría que buscar otra pero no es complicado porque María Martínez mismo ya me valdría para este reto pero bueno que me hace mucha ilusión porque van a leer el mío para uno de las premisas luego el reto de Leo Misterio es un clásico de la Golden Age que vamos a leer el de Agatha Christie que os he dicho el de los ferrocarriles una protagonista policía o agente de la ley un protagonista detective asiático un libro ambientado en España un thriller de asesino en serie otro que me gustaría releer es el del cuarto mono que también me valdría para este reto un protagonista detective aficionado un misterio en una habitación cerrada o en una casa cerrada creo que dijo algo así una protagonista detective sobrenatural un cosi 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 misterio moderno una pareja de detectives un misterio sin crimen y unas navidades sangrientas ese es el reto de Leo Misterio y el de fantasía es este va por meses en enero serie saga fantasía clásica ellas están leyendo creo que las leyendas de la Dragonlance y yo como no he acabado con las crónicas pues no he podido leer así que aquí no tengo ni idea de que saga voy a leer porque no tengo de fantasía clásica pero bueno febrero distopía ucronía viajes en el tiempo mundos paralelos que por eso vamos a leer el de 22 1163 en marzo mitología de autor asiático mitología o autor asiático abril novedad de 2023 o inicio de saga de 2022 mayo ópera espacial astronautas inteligencia artificial etc junio fantasía histórica o steampunk julio serie o saga de fantasía moderna agosto fantasía urbana septiembre escuela de magia o dark academy octubre brujas vampiros o fantasmas noviembre caballeros princesas dragones y diciembre un reteli esos son los de los retos de Belén luego también quiero cumplir el reto de Laura de Alma de Tora que son 12 meses 12 pendientes a ver insisto que hay libros que me valen para diferentes retos no es que yo aquí vaya a leer 800.000 libros pero bueno este va por meses en enero hay que leer un regalo y estoy leyendo el de Belén de mi destino salvarte que nos lo regaló en la quedada de que hicimos en verano del club y nos lo regaló a todas las chicas que fuimos así que me contaría para enero que yo ya pensaba que no estaba leyendo ninguno ninguno para este premisa pero si en febrero un libro de menos de 200 páginas o un relato en marzo un libro asiático en abril dragones en la portada o en la historia en mayo un libro de ciencia ficción en junio uno de no ficción creo que leeré por fin el de ah no me va a salir el nombre el de la princesa Leia que tengo el de la actriz madre mía si me ha ido la pinza pero bueno ya sabéis en julio Black History Julie que esto es un libro que el protagonista tiene que ser negro el protagonista no el escritor creo o escritora agosto un libro ambientado en verano septiembre un libro en una institución académica octubre una autora opcional que sea de terror noviembre un libro de norma romántica y diciembre un libro navideño en este reto los más complicados que tengo son el de gas asiático porque es verdad que yo libros de cultura asiática no he leído ninguno y tampoco sé si los autores o autoras son asiáticos porque no me fijo en quién son y el de Black History Julie por lo mismo es que no sé los autores o autoras que leo me voy a tener que mirar a ver de dónde son para poder saber si los puedo añadir en la premisa o no pero bueno este es el de Alma Lectora y a ver si lo cumplo luego también he apuntado el reto de 30 autoras que ha creado Eva que es una chica de locura conjunta que sé que se ha hecho Instagram los libros de Eva o algo así pero no no sube nada pero bueno ella ha propuesto este reto que son 30 autoras y bueno va por un poco de niveles de dificultad ella ha hecho como bueno no se lo podréis ver pero un cuadrado así con las autoras 5 filas con 6 columnas y entonces bueno el nivel fácil es leer una fila el nivel medio es leer una no el nivel fácil es leer una columna el nivel medio es una fila y el complicado es las 30 autoras yo voy a intentar no sé si leer a las 30 pero tampoco voy a ir mirando fila o columna sino que voy a intentar leer en las máximas autoras posibles las autoras son abril camino susana herrero y victoria alvarez va por orden ortográfico porque digo que voy a intentar leer cuantas más mejor porque hay muchísimas autoras de aquí que quiero leer y que todavía no he leído y me muero de ganas y otras con las que quiero repetir por ejemplo quiero repetir con abril camino quiero repetir con belén martínez quiero repetir con marisa meyer con paula gallego con susana herrero ya os he dicho que quería leer sus libros nuevos y luego hay autoras de aquí que me muero de ganas de leer por primera vez como son cherry chick nora rovers victoria álvarez belén este belén esteban beatriz esteban y bueno pues eso alis osman son muchas que quiero leer por primera vez muchas con las que quiero repetir y las otras que no me importaría probar entonces pues bueno yo voy a intentar leer cuantas más mejor pero no sé cuantas leeré ni me fijaría en nivel medio ni nivel fácil ni nada y luego el último reto del que os voy a hablar que se me ha olvidado hablar de él en 2022 en los retos del 2022 es el reto maravilloso de las sagas y las series creado por María de Crazy Books y Lit de Pájaras Lectoras este reto consiste en terminar series o sagas biologías trilogías lo que sea no en empezarlas cual es mi problema que yo empiezo muchísimas que también acabo pero empiezo muchísimas entonces vas sumando puntos o restando puntos si empiezas restas puntos si continúas o terminas sumas puntos además el año pasado tenían los unicornios que eran aquellas sagas trilogías biologías etcétera que empezabas y terminabas durante el año pero es que este año lo han hecho todavía mejor o peor según se mire porque esos unicornios se han dividido como en en fases de hecho yo es que es una cosa que le propuso a María porque no me parecía justo que todas contasen igual si era biología o trilogía entonces ahora si les y terminas en el año una biología una trilogía una astrología una pentalogía o sagas de más de 5 libros los puntos son distintos maravilloso entonces los que terminas que son sagas enormes son dragones es lo que hay que ir a por los dragones pero bueno es un reto que me gusta mucho porque no lo cumplo creo que es no sé si el segundo año con el 2023 es el tercero pero es que no lo cumplo es que es imposible y bueno el año pasado en 2022 me quedé en menos 67 puntos este año de momento creo que ya voy en positivo porque he terminado una continuación pero que no voy a terminar en positivo seguramente y es que me hace mucha gracia me lo paso muy bien con el reto sobre todo comentándolo y Estefanía que también lo he comentado mucho en sus vídeos es que es divertido saber que va a ser negativo a mí me hace mucha ilusión pero bueno el caso es que aunque haya terminado en negativo el año pasado sí que terminé y leí cosas o sea terminé sagas leí o sea terminé cinco tres biologías y dos trilogías y además creo que de ellas no sé si todas o casi todas las leí durante el mismo año así que maravilloso bueno termine la de Distance de Bea Stiberlich Bea de The Sire of Books que es una biología el caso Bermond de Maureen Johnson que leí los tres libros el caso Bermond Nunca en la escalera y la mano en la pared la trilogía de Lojim de María Evans Poseidón Vulcano y Mansur leí los de Mary Parks de Patrick Graham que se ha quedado en biología porque Lojim no ha escrito más de la serie maravilloso que es el Evangelio del Mar y la Hija del Apocalipsis y terminé la biología de Nina Vera del viaje de sus vidas que los libros son Caminos del Destino y Amores y Engaños que es el primero que lo había leído ya anteriormente pero eso terminé con el segundo así que biología completada y yo estoy contenta aunque acabara en negativo terminé cosas y eso me hace muy feliz entonces tengo muchas ahora que puedo seguir continuar o terminar y por eso os decía que mis relecturas están pensadas para empezar otra vez trilogías soy así de desastre pero bueno total que es un reto que me gusta mucho y que este año lo han hecho todavía mejor porque puedes perder más puntos o ganar muchos más puntos y yo encantada y me he apuntado también obviamente al reto de las sagas es que ese sí que no puede faltar espero que no falte ningún año porque nos da la vida nos da la vida por competir a ver quién tiene menos puntos pero es así Leeds se pone un poco nerviosa con nosotras en el grupo porque tenemos grupo de Whatsapp pero es que es maravilloso y pues eso que este se me ha olvidado comentar que me apunté en 2022 y que me he apuntado también este año obviamente y vamos a por ello y a ver de momento como digo he terminado Ades Nebula que es una tercera parte y fuimos dos que también es una segunda parte que es el de Belén Franco así que maravilloso porque estoy en positivo y de momento no he empezado ninguna serie Saga creo tendría que repasar pero yo creo que no así que estupendo también estoy leyendo la continuación del segundo del 2 de la Salamandra así que maravilloso también y porque me suman a puntos y fantástico así que pues eso creo que no me he dejado nada que estos son todos los retos que quería hablaros los del 2022 los del 2023 así que estupendo en el blog tengo la entrada de los de las las entradas de las sagas que os voy a dejar la del año pasado para que veáis todos los libros que empecé toda la lista inmensa de libros de primeras partes que empecé o continuaciones o lo que sea y os dejaré también la entrada de este año por si queréis ir mirándola o y la de locura conjunta que creo que también he hecho entrada en el blog el resto no he hecho entradas me los tengo apuntados aquí en la libreta que que habéis visto y ya os iré contando pues según vaya avanzando o el año que viene nos veremos y os contaré como me ha ido yo espero que muy bien así que eso y si que os dejaré pues los el link como digo de Belén que creo que hizo vídeo para que le echéis un vistazo por si os animáis a apuntar bueno no sé si os podéis apuntar o no eso lo tendréis que hablar con ella y os dejaré también creo que Laura de Herma Lechora hizo vídeo también así que también os lo dejaré en la i y creo que ya bueno todo lo que vea que os puedo dejar de información os lo dejaré en la i o en la cajita de información y eso si alguna premisa alguno de los libros que he mencionado que voy a leer lo queréis leer de manera conjunta pues oye me lo decís y lo leemos de manera conjunta no hay problema y esas cosas y contarme también si vosotros os vais a apuntar a retos si soléis apuntaros o no ya os digo que hay mucha gente que dice es que a mí no me gusta leer por retos me gusta leer lo que me apetece que es que yo leo lo que me apetece no leo por los retos leo lo que me apetece y si luego puede encajar en una premisa perfecto si no pues no quitando pues eso el reto de love romance que me quedaba tan poquito para terminarlo y leía a propósito a final de año para cumplirlo pero de normal yo voy leyendo si encaja bien si no también y y nada que eso que hasta aquí el vídeo de hoy como siempre digo si os ha gustado darle like si no estáis suscritos suscribiros que sigamos creciendo si queréis que a alguien le pongan gustan mis vídeos compartirlos para que más gente se una y acordaros de darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo si os interesa unirnos a mi iniciativa de Lovin Youtube os dejo el link abajo para que os unáis os dejo también los links de compra de mis libros por si os animáis a leerme y los links a mis redes sociales para que me sigáis sobre todo en el blog en Instagram o en TikTok o donde os apetezca y creo que no me dejo nada así que espero que hayáis pasado una buena semana que paséis un buen fin de semana y nos vemos el martes con un nuevo weekly un besazo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!